Este fin de semana en el Museo Universitario del Chopo se inauguraron tres exposiciones, la primera que reflexiona a partir de la vida cotidiana en la megalópolis contemporánea sobre la compra-venta de todos los días. La instalación que vemos aquí en el centro de la exposición se llama Vendemos tu casa. Es una situación que estoy observando que se está vendiendo prácticamente todo y hasta la identidad cultural. Es un fenómeno que se está extendiendo de una manera, con una velocidad muy impresionante. La exposición consiste en una serie de objetos y una serie de imágenes que resultaron a partir de experimentar con el género de las tutoriales. Es un género que se ha vuelto demasiado famoso y demasiado importante desde los últimos, no sé, como desde el 2000 para acá. Y lo que me interesa de esta manifestación es que es una manifestación hecha en su mayoría por personas comunes y corrientes, por aficionados, que suben a Internet, principalmente a YouTube, que suben, no sé, formas de solucionar cosas. Entonces, a partir de ahí es que surgen estos objetos que son prácticamente inútiles. Con ironía, Daniel Aguilar se pregunta así, ¿cómo nos relacionamos con las cosas? Un collage de gran formato, videos y 25 esculturas elaboradas con materiales de uso común conforman esta versión distorsionada de los videos tutoriales que proliferan en las redes sociales. Por su parte, la artista española Helen Geletton presenta un archivo, el archivo como performance pleno. Lo que estamos aquí presentando es parte de su archivo, es una investigación que ha venido ella desarrollando desde hace varios años, en los cuales la artista ha recopilado una serie de publicaciones, botones, fanzines, camisetas, textiles, principalmente de colectivos que trabajan la relación entre música y dibujo. Son muchas iniciativas independientes de carácter autogestivo. Es un archivo que crece. Helen Geletton estará presente los martes, jueves y sábados de diciembre de 2 a 6 de la tarde para establecer un diálogo con el público relativo a los materiales de archivo para cuestionarse en conjunto por qué, cómo y para qué archivamos ciertos materiales.